Bros, estoy a punto de cometer una tontería Básicamente el otro día vinimos a esta tienda que está en mi vida en este momento Y esto no está siendo pagado, así que no voy a decir marca Y me acabo de encontrar con esta locura Entonces creo que mi impulsa es necesitar que la compre Ok, pero necesito probarla, así que este video va a notar de qué tanto puede hacer esa cosa Primero la parte horrible, bros, tengo que pagarla No sé si esta es una buena idea, pero vamos Pato, ¿qué te parece mi compra? Voy a creerlo Si tuvieras que hacer una lista de cosas que he comprado, ¿qué pondrías en primer lugar? ¿De tontas? No, 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 o sea, de buenas compras que he hecho Mi computadora Mi computadora, ¿y luego? La cámara ¿Y luego? En depa ¿Y luego? Tu celular ¿Y luego? La puerta del celular ¿Y luego? Y luego esa cosa Genial, entonces está en sexta posición, pero bastante fuerte Esto es una cuesta regresiva porque quedan tres minutos para que cierre la tienda Pasó, ya la tenemos Bros, me acabo de dar cuenta que esta cosa no me la puedo llevar en el carro, así que me voy a tener que regresar a mi casa Ok, bros, pues ya estamos afuera de la plaza y ya la tenemos aquí con nosotros, está increíble A ver, eh Y es hora de ir a casa Llegaste a salvo Llegué entero Por un momento nos pitaron bien caldón y pensamos que te habías muerto, no sé Pensamos que te habías partido la moto Pues bueno, ya estamos aquí, ya estamos en otro día Y ya tenemos la motito aquí con nosotros, bros Ver esta chulada Y como ahora sí ya estamos en un ambiente más abierto, pues vamos a probarla Vamos a probarla en todos los aspectos porque tenemos que ver si es una buena compra o no Vamos a probar qué tal su arranque, su velocidad Satisfacción del cliente Eso está tontísimo Y lo vamos a poner a competir contra un scooter normal y contra una moto Entonces vamos a iniciar con la primera prueba que es aceleración Estamos aquí paradito, solamente la enciendo, agarramos el volante Ay, ay, tranquilos, ahí va Le voy a dar todo, voy a acelerar todo a ver cómo va Pues está bastante delicioso, o sea, no acelera tan durísimo Pero está bien porque si no sentirías como Así y pues no estaría rico sentir eso Y ahora toca ver qué tan rápido va Pero no podemos ponerla sola porque si no, no podemos comprar Así que vamos a ponerle un humano En este caso lo más cercano humano que tenemos es Pato Solo vamos a poner a Pato caminando y voy a pasar por al lado de él para ver la diferencia Estoy caminando completamente normal Oh, qué rápido Qué rápido Oh la madre En teoría me dijeron que va a 55 kilómetros por hora Pero se siente bastante rico manejarla y pues sí Y va rápido Ahora sí viene lo bueno Batalla de scooters Ok, primero en cuanto a comodidad pues yo puedo ir sentadito así todo delicioso Yo también Pero no tan delicioso Y en cuanto a parado pues Pato va parado y yo también podría ir parado así Yo también me siento bastante delicioso, llevo un ratote sin bajarme de aquí Ya, maldición Ya, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3 segundos 1, 2, ahora despegue No esa clase de despegue Ok, ahora sí entonces despegue A la de 3 1, 2, 3 Me acabo de dar cuenta que yo tengo que a fuerzas hacer un impulso porque si no me muevo A ver Pato, demuéstranos como tienes que hacerle para avanzar ¿Qué es? Ahora toca velocidad entonces vamos a hacer una carrerita El primero que llegue a Miguel gana Soy Bloss ¡Gallos! Ok, voy muy sobradísimo con el scooter, estoy ganando muy fácil Ahora la prueba definitiva Obstáculos Y la siguiente prueba consiste en ver qué pasa si se nos atraviesa un objeto como un zapato Porque ya saben, luego otras encuentras en la calle y así Lo depositamos tranquilamente en el suelo Y pasamos por él Uy, sí, estoy conduciendo mientras no veo el camino ¿Y qué fue eso? No sé, no pasó nada Yo creo que una bota sí la pasa fácilmente Confío en ti, baby Venga, tú puedes Ok, para ser honestos lo hizo bastante bien O sea, yo creí que se iba a atorar y se iba a caer ahí Pasemos al siguiente vehículo Ok, ahora sí ya me está dando miedo esta competencia No sé si lo pueda lograr A darle Pero bueno, vamos a comenzar Ok, la primera prueba es el arranque No suena a nada No, vato Pasamos con la segunda prueba que es aceleración Listo Espera No sé andar en moto ¿Cómo que no sabes? Una hora después Bueno y ya finalmente Por aquí le echas gasolina ¿Entendiste todo? Creo Tres, dos, uno Creo que no entendió nada Oigan, pues como patrón no lo entendió tan chido Porque es su primer día Pues creo que tendremos que cambiar de NPC Para que pueda funcionar esto Alguien que tenga un nivel más alto en conducción, estilo y flow Ahora sí Creo que te ganaba mucho Creo que me hizo shit Como ya vimos que me ganan en el arranque Vamos a ver qué tal lo hacen en una carrera más larga Ya no me gustó este juego Realmente me falta la prueba de pasar sobre de un zapato Pero pues obviamente esa cosa puede pasar por un tractor o más cosas ¿En serio Miguel? Yo gano todo siempre Menos el FIFA Ok, la moto definitivamente me hizo shit Pero lo bueno de esta cosa es que me la puedo llevar hasta mi casita La moto no pueden hacer eso Pues bueno, en conclusión la moto se la rifa super chido O sea, es mucho más buena que un scooter regular Y obviamente no es tan buena como una moto Pero pues cómo se iba a comparar con una moto Eso fue como más de chiste y cosas así Pero está bastante increíble la neta O sea, literal puede hacer de todo tipo de cosas Pero si le gana la moto en otro tipo de cosas Por ejemplo, puede andar arriba de la banqueta sin ningún problema Que bueno, algunas motos lo hacen Pero eso no es como legal según yo Y bueno, a diferencia de la moto Esta no usa gasolina Eso está muy cool Aunque se le acaba la pila más o menos rápido O sea, no súper rápido Pero si le das un buen uso en todo el día Pues sí la tendrías que cargar diario Lo cual no sé cuánto significa monetariamente gastando en gasolina Pero pues ya lo veré después Además esta cosa está súper cool Porque me la puedo meter hasta el departamento O sea, una moto no la puedes meter en el departamento La subo por los elevadores Todo ese rollo O sea, está súper genial Porque básicamente podría estar todo el tiempo sentado Toda mi vida en mi cuarto con ella Y no tendría que volverme a parar nunca más Yo la neta la amé No me arrepiento para nada de esta compra Yo creo que la voy a hacer muchísimo La he estado ocupando demasiado Y yo creo que aún más todavía después Y yo creo que va a estar difícil que la deje de ocupar ¿A ustedes qué les pareció? Yo creo que muy bien, muy bien 10 de 10 Todos le hemos estado usando lo desgraciado Y pues bueno, bros Esto fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado muchísimo mi compra Yo la neta la disfruté demasiado Si quieren más videos de este estilo Que espero que no quieran Porque no quiero gastar tanto dinero a lo tonto Pero si quieren pues ya ni modo Eh, no, no, no quieran, eh No quieran Pues ustedes digan en los comentarios Denle like, comenten Ya dije eso Suscríbanse Activen la campanita Y nos vemos en el siguiente video, bros Los amo ¡Vamos! 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 ¡Gracias!